En Boca de Todos Exactamente, 7 de la mañana, 13 minutos ¿Se acuerdan ustedes de este clásico grito en clases a la pizarra? Bueno, estas pizarras y estas tizas están quedando en el pasado Ahora es la era de las pizarras digitales interactivas Una novedad que te presentamos acá F5 en Boca de Todos Observe la nota de Rosario Cáñez A la pizarra Una orden que durante años ha tenido un dejo de castigo en la sala de clases Ahora es recibida casi como un premio La razón de este cambio, las pizarras interactivas Tecnología presente en más de 100 escuelas a lo largo del país Estamos potenciando y aumentando las posibilidades de que los niños aprendan Niños más atentos, niños más entusiasmados, con ganas de participación Es uno de los vehículos, por ejemplo, que bien llevado, bien conducido con una didáctica específica Permite atender estilos de aprendizaje diversos Las pizarras interactivas permiten que las manos de los niños hagan las veces de mouse Trabajando directamente en la pantalla o escribiendo en ella Una revolución que hace más de dos años vive el Liceo Leonardo Murialdo de la Comuna de Recoleta Los resultados los hemos visto en el CIMSE, en el CIMSE se dieron dos o tres puntos, por lo menos los de acá Y sobre todo los niños con problemas Es muy tecnológico y los niños podemos aprender mejor Podemos cambiar las cosas de un lugar a otro Es más entretenido porque podemos trasladar los números, aprender geometría Ahora a uno le gusta más estudiar Pero las pizarras digitales no son la panacea El éxito de estas u otras tecnologías va más allá Hay mucha tecnología disponible hoy día y no obstante ninguna de ellas cuando la probamos da el efecto que da Si no trae asociado un modelo pedagógico claro que indica al profesor lo que tiene que hacer A los alumnos cómo tienen que moverse, cómo se ponen los recursos, cuál es el mejor recurso digital Pizarras interactivas, un esfuerzo por hacer que las clases sean más entretenidas Y que sin duda vienen a revolucionar el trabajo en la sala de clases Efectivamente estamos hablando de una revolución en las salas de clases De acuerdo a una investigación de la consultora Deloitte Esta va a ser una de las 5 tecnologías que más masificación van a tener en los próximos años Y tenemos justamente acá una pizarras digitales interactivas que queremos mostrar Esta es una pizarras de Latin Telecom Y aquí tenemos esta maravilla ¿Cómo funcionan? Mira, acá en la parte baja tenemos unos lápices que en todo caso Y como nos gusta a nosotros, da lo mismo que se caigan, que se pierdan Porque la gracia no está acá Con este tú puedes escribir en la pizarra Este es de color negro Y puedo usar uno de color rojo si quiero para subrayar Ahora, también puedo usar mi dedo porque esa es la gracia El dedo también funciona como una tiza Y si no te gusta, tienes un borrador Y borras inmediatamente tal cual Ahora, esta es la funcionalidad básica de estas pizarras Porque además, tú puedes eventualmente escribir E inmediatamente esto se reconoce luego como un objeto Y puedes reconocer los textos Ahí en la parte superior Puedes entrar a una serie de menús Para ir cambiando Esto lo puedes trasladar de un lugar a otro Y puedes empezar a trabajar Ahora, esta es una de las funcionalidades básicas Quiero mostrar lo siguiente Aquí tenemos otro Este es un software Si la gracia acá está en los programas Que están incorporados en esta pizarra digital interactiva Por ejemplo, este programa le permite a los niños Conocer la geografía política En este caso, Sudamérica Porque esto funciona como si fuera un rompecabezas Entonces los niños pueden empezar A relacionar la bandera con el mapa Y empezar a armar el mapa tal cual Y ir reconociendo las banderas Esta es una... Aquí, evidentemente, la gracia está Cómo los profesores van utilizando la tecnología Y también la creatividad Para ir generando nuevos desarrollos Y aquí hay otro que les quiero mostrar Que, por ejemplo, es para conocer sobre los estados de la materia Aquí tenemos la composición física, química del agua Aquí tenemos el agua Y por acá, por el otro lado, tenemos la temperatura ¿Qué pasa si yo subo la temperatura del agua a 100 grados? Va a empezar a hervir paulatinamente Y vemos cómo se comporta Desde el punto de vista físico y químico El agua Ahí se fijan ustedes, está empezando la ebullición Y evidentemente se empieza a evaporar ¿Y qué pasa si yo bajo la temperatura? Se empieza a congelar Si se fijan, se está congelando el agua Y esta es una forma mucho más atractiva De ir entendiendo algunos de los procesos físicos del mundo Esta es una de las tecnologías Que queríamos mostrarles a ustedes Porque es la revolución en las salas de clase A partir de noviembre, el programa Enlaces Va a poner 400 pizarras en diferentes colegios de nuestro país Insisto La tecnología al servicio de la educación Pero sobre todo de la creatividad de los profesores Si quieren ver más de las pizarras interactivas En un rato más Presten atención, digo, al informe del tiempo Porque lo vamos a hacer con esta maravilla Muchas gracias a Latin Telecom Que nos permitió este bocado ¡Gracias!